Ahí se lo dejo. Brian Moya. Que la nena está activa, eso se le ve. Perrella en cuatro bien, HP con una nota desactiva. La mente más alucina. Que la nena está activa, eso se le ve. Perrella en cuatro bien, HP con esa nota desactiva. La mente más alucina. Perrella en cuatro bien.